Ten, mi primito, ha venido a hacerme una visita Pero el pobre Ten no está acostumbrado a la vida en la tierra Y puede que cause algunos problemillas En el próximo episodio podréis ver La llegada de Ten y la golondina y el pingüino En el próximo episodio llega otro pesado desde lo más profundo del espacio Y esta vez se trata de Rey, mi ex novio Pero yo solo quiero a mi tesoro En el próximo episodio viene Rey, el bello cambiante Y vete a la porra, Casanova Por el cielo se ve un oso volador sobre el que monta un niño Se trata de Quintaro, que se ha perdido Entonces se presenta una brillante nave espacial y una hermosa extraterrestre En el próximo episodio, Quintaro en el cielo de otoño Y vive enérgicamente Mi tesoro se ha ido de casa Puede que todo el mundo le odie, pero yo estoy con él En su camino se topará con una misteriosa mujer Que dice que mi tesoro está poseído por un espíritu maligno ¿Será verdad? En el próximo episodio, la misteriosa Sakura y los virus sufridores Cuando finalmente llegue la hora de resolver este triángulo amoroso Seguro que conseguiré quedarme con mi tesoro frente a Shinobu En el siguiente episodio podremos ver el agujero negro de un triángulo amoroso Y es un diablillo encantador A que me quedan bien estos lazos amarillos Es el primer regalo que me hace mi tesoro Soy tan feliz Sin embargo, no sé por qué ya no puedo volar Ni tampoco soltar descargas En el próximo episodio, adiós a las descargas y la muñeca maldita Espero que os guste Un armario puede servir para muchas cosas Pero no precisamente para que eche nieve Todo esto tiene que ver con una amiga mía Princesa del planeta helado Llamada Yuki En el siguiente episodio Neptuno al otro lado del armario Y perdidos en la era de los dinosaurios La princesa de los duendes cuervos Necesita a un chico que la despierte de su sueño Esto va a ser una tentación para mi tesoro Pero no permitiré que esa pájara se salga con la suya En el próximo episodio La princesa Kurama La bella durmiente Y el infernal gimnasio femenino En plena víspera de navidad Se prepara una trampa para que me separe de mi tesoro Todo se centra en torno a una carta de amor Escrita por una tal Otoko Pero yo voy a hacer lo que sea Para impedir que nos estropeen las fiestas En el próximo episodio Una noche buena emocionante Estamos en la era Heian Hace unos mil años Un grupo de ogros está secuestrando a los niños En busca de Momotaro El famoso héroe que todavía es un niño También veremos antepasados de muchos conocidos Incluido el de mi tesoro En el próximo episodio A Taro en la era Heian Sakura nos ha invitado a mi tesoro Y a mí A ir a bailar a una discoteca Pero parece que todo se trata De un plan preparado por el novio de Sakura Subame Ozuno En el próximo episodio El todos contra todos del amor Y tú sí que eres fuerte papá Nos vamos a Hawái Yo pensaba pasármelo bien en la playa con mi tesoro Pero hay alguien que por la noche Se dedica a robar los bañadores de las chicas ¿Quién podrá ser? En el próximo episodio El ladrón de bikinis El menú infernal El chico más rico de Japón Su Taro Mendo Se ha matriculado en nuestro instituto Las chicas se vuelven locas por él A Taro tendrá que enfrentarse en un duelo a muerte Y como siempre tendré que aparecer para salvarle En el siguiente episodio Su Taro un chico conflictivo Y el horóscopo del amor Me he llevado a Taro a mi planeta Para participar en el combate anual Entre ogros y dioses Pero una joven diosa llamada Betén Vendrá a la tierra a robarme a mi queridísimo Ataru Ella y yo libraremos un combate Para decidir quién se queda con Ataru En el próximo episodio Los ogros contra los dioses Y la diosa vengadora El director de nuestro instituto Contrata a un maestro muy severo Para poner orden en la clase de Ataru Resulta ser un hombre muy cruel Pero acaba enamorándose de mí Y como no puede ser mi novio Haga sus frustraciones con el pobre Ataru En el próximo episodio La lección particular Y guerra en la reunión de padres de alumnos Mi tesoro ha desaparecido Su Taro iba a sacar una foto con su cámara Y entonces mi tesoro estaba a mi lado Pero ahora ya no está Es imposible que se haya metido dentro de la cámara, ¿verdad? En el próximo episodio La cámara de las cuatro dimensiones Y... ¿Qué representa la V? Una vieja amiga ha venido a la tierra Para vengarse de mí Intentará seducir a Ataru Para darme celos Pero eso no es lo peor Ella roba el alma a los hombres A través de los besos En el próximo episodio El festival del día de las muñecas Y... La invitación de... En un viaje al futuro Encontré el diario de Ataru Cuando él descubre que yo lo tengo Se vuelve loco E intenta aprovecharse de las circunstancias Pero pronto descubre Que no se puede cambiar el destino En el próximo episodio Un diario del futuro Y... Un bebé extraterrestre Los alumnos del instituto Se quedan dormidos en las clases Por lo visto Los duendes jóvenes Vienen a practicar sus hechizos Los únicos a los que no conseguirán dormir Los duendes Serán Ataru y Mendo Que romperán para siempre la maldición En el próximo episodio Los alumnos se han vuelto locos Y... El concurso de poesía Al comerse lo que yo le preparé Y un pastel hecho por Cherry Mi tesoro se ha dividido en dos Ahora por fin tengo un tesoro Para mí solita Así que no quiero que vuelva a ser como antes En el próximo episodio Los dos Atarus En el siguiente episodio Nos vemos obligados a entrar en una cueva oscura y tenebrosa Por lo visto Los chicos más valientes No resultan ser de gran ayuda En los momentos más difíciles Mendo parece muy valiente Pero en el fondo Es un gallina En el próximo episodio Ataru y Ten se compran dos orejeras En la calle Que resultan ser mágicas No sabemos por qué Pero Ten y Ataru Empiezan a comportarse De una forma extrañísima Nadie sabe lo que les pasa Hasta que por fin Conseguimos resolver El misterio de las orejeras En mi club de admiradores Crían orugas Y ha aparecido una misteriosa Que se ha hecho muy grande Por esa oruga Mendo y Aceita Se enfrentarán a mi tesoro Y entonces comenzará la persecución ¿Qué saldrá de esa oruga? En el próximo episodio ¡Vuela oruga! Ten está enamorado Y resulta que la chica No es otra que Sakura Quintaro intenta ayudarle Y mi tesoro y yo Salimos juntos Para ver si todo va bien En la cita de Ten con Sakura En el próximo episodio El amor de Ten El famoso conde Drácula Está en nuestra ciudad Buscando sangre de chicas guapas Para alimentarse Y va a fijarse precisamente en mí ¿Conseguirá ese vampiro A traer alguna chica a su ataúd? En el próximo episodio Drácula volador Voy a viajar 10 años al pasado Para que mi tesoro Deje de ser tan ligón Solo tengo que encontrar A mi tesoro Cuando estaba en primaria Para poner en marcha mi plan Pero cambiar su comportamiento Va a resultar muy difícil En el siguiente episodio El curso de educación Del chico de LUM Para agradar a la chica De la floristería Tanto Ten como mi tesoro Se han puesto a cuidar una planta Y por cierto Esto les está haciendo competir Muy en serio En el próximo episodio De una gardenia con amor Las lágrimas de rencor Producen una lluvia imparable El duende de la lluvia Persigue a una chica muy guapa Y el destino Le lleva hasta mi tesoro Cherry y yo Estamos muy preocupados Porque su vida Puede estar en peligro En el próximo episodio Una belleza Bajo la lluvia Ten ha perdido su cuerno Por eso Hasta que le salga uno nuevo No puede ni volar Ni lanzar fuego Así que ahora Mi tesoro Se va a aprovechar Para vengarse de él Y Ram Que parece tan amable Me da la impresión De que está tramando algo En el próximo episodio Devuélveme mi cuerno El equilibrio del mundo De los libros Se ha roto Y surge el pánico No nos queda otro remedio Que arreglarlo todo O si no Los personajes No dejarán de salir De los libros Uno tras otro En el próximo episodio Silencio en la biblioteca Por fin voy al mismo instituto Que mi tesoro Por cierto Tenemos un profesor nuevo Parece algo cortito Pero es muy simpático Siguiendo su recomendación Nos hemos inscrito En el club de voleibol Pero la capitana Del equipo femenino Es muy maniática En el próximo episodio La llegada del señor Hanawa Esto es la juventud En el fondo de una piscina Se encuentra un monstruo Muy solitario Sin embargo Todo el mundo Conocerá su presencia Y entonces Puede que tenga Que dejar su hogar ¿Qué será ahora Del monstruo de la piscina? En el próximo episodio Un monstruo Muy triste Ram va a intentar Acercarse a mi tesoro Para conseguirlo Utilizará cualquier método Y como primer paso De su plan Va a matricularse En nuestro instituto Pero nunca dejaré Que mi tesoro Sea suyo En el próximo episodio Mi tesoro Entre la espada Y la pared Estamos en la hora De estudio Cuando de repente Se presenta A mi ex novio Rey En la clase Cunde el pánico Todos sabemos Que a Rey Le encanta comer Pero no sabemos Si habrá suficiente comida Para él Además el profesor Volverá en cualquier momento En el próximo episodio La vuelta de Rey Gran lío En la hora de estudio Cuando anochece Un legendario fantasma Regresa al instituto Para aterrorizar A los alumnos Una sombra misteriosa Se llama El terrible capa roja Y precisamente Esta noche Vamos a organizar Una fiesta disco En el gimnasio En el próximo episodio Aparece el terrible capa roja Ram está decidida A robarme a mi tesoro Y para eso Ha organizado Una cita con él Así que voy a hacer Una copia de mi tesoro Para protegerle En el próximo episodio Robándome a mi tesoro Operación Copia Voy a tener una cita Con mi tesoro Han dicho en la tele Que una pareja Que no tiene citas Es muy rara Así que voy a aprovechar La oportunidad Para tener mi primera cita Vamos a ir juntos A la piscina A patinar Y a comer Estoy decidida En el próximo episodio Emocionante cita de verano Nos vamos a un pueblo Al lado del mar A comer sandías Donde precisamente Descubriremos Una que es enorme Y después de eso Nos encontraremos Con un monstruo Muy sentimental En el próximo episodio Adiós Días de verano Viva Va a venir un tifón Se trata de una tormenta Muy fuerte Y Atene a mi nos encanta Sin embargo Mi tesoro Y sus padres No paran de correr De un lado a otro Ha llegado el momento Más peligroso Para la familia Morobosi En el próximo episodio Pánico al tifón He tomado una guinda Con licor Y ahora estoy Un poquito alegre Pero el primero En comportarse De forma extraña Fue Ten ¿Qué tiene de raro Ver una extraterrestre Borracha? En el próximo episodio El lío de la borrachera Una noche de luna llena Aparece una gata Muy hermosa Que dice que antes Fue humana Pero que está embrujada Para liberarla De esa maldición Los que la quieren Tienen que enfrentarse En un combate Y uno de ellos Es mi tesoro En el próximo episodio La terrible maldición Felina Este tesoro Cada vez que le pierdo De vista Se pone a hacer tonterías Me tiene muy preocupada Siempre me dice Que quiere ser libre Y que yo soy Una molestia Pero ¿De verdad le dará Igual que yo no esté? En el próximo episodio Después de que te has ido Todos mis amigos Y amigas Han venido a la escuela Pero en cuanto me ven Salen corriendo Y hasta mi tesoro Está últimamente Muy raro ¿Qué será Lo que me están ocultando? En el próximo episodio La reunión De clase De LUM A mi tesoro Y sus compañeros No les basta Con el almuerzo De casa Por eso muchas veces Salen del instituto Para ir a algún restaurante Pero ahora Los profes Están decididos A impedirlo Y la batalla Está a punto De empezar En el próximo episodio Libertad para picar Vamos a dejar La ciudad llena De gente Para irnos A la montaña Pero nos encontraremos Con un equipo De televisión Buscando un misterioso animal Y hasta Cherry Se presentará aquí Las pacíficas montañas Ya no son tan pacíficas En el próximo episodio Pánico El misterio Del fósil La princesa Kurama La bella Durmiente Ha regresado Esta vez Para librarse De mi tesoro Para siempre Kurama vuelve a empezar Todo desde el principio Y una vez más Es mi tesoro El que termina besándola Pero Kurama Está muy contenta Porque piensa Que ha sido Mendo En el próximo episodio El siguiente desafío De la princesa Kurama Ten tiene una caries Y resulta Que es una caries contagiosa Así que se la contagia A Taru Y a Taru A sus compañeros Y de este modo Estalla la lucha En el instituto Las caries extraterrestres Son terribles En el próximo episodio La terrorífica guerra De las caries El que se ha traído a casa un gato gigante, le encantan las mesas camillas y se ha instalado con una en la escalera no deja pasar ni a mi tesoro porque piensa que se la va a quitar, pero por qué le gustarán tanto a ese gato las mesas camillas, en el próximo episodio el gato gigante en la escalera mi tesoro ayudó el otro día a una grulla que había caído en una trampa y ahora resulta que un mapache ha venido a casa y dice que tiene que recompensarle por lo que hizo, pero quien ayudó mi tesoro a un mapache o a una grulla, en el próximo episodio puede un mapache ser agradecido, una tarde de diciembre mi tesoro busca un trabajo por horas para hacer en sus ratos libres, el anuncio de una revista para trabajar en unos baños públicos le llevará a un mundo muy extraño, tesoro tu trabajo ideal te está esperando, en el próximo episodio un trabajo por horas muy peligroso voy a celebrar una fiesta de fin de año, se trata de olvidar todo lo malo que ha pasado a lo largo del año, así que hago que mi tesoro y todos los demás se conviertan en otros personajes, en el próximo episodio Luma organiza la fiesta de fin de año estamos en el año 5 de la era Keicho, mientras viajamos por todo el país el famoso espadachín Musashi Miyamoto se encuentra con su enemigo mortal Koyiro Mendo y se reunirán otra vez en la isla Ganryu, en el próximo episodio la verdadera crónica del terrible Musashi es el peor día de nuestro profesor, está tan enfadado que le ha dicho a mi tesoro y a los demás, si habláis en clase tendréis clases extras, va a ser la hora más larga de todas, en el próximo episodio jugándose la vida en clase mi padre se ha instalado en casa de mi tesoro, parece que ha tenido una pelea muy dura con mi madre, su presencia está causando muchos problemas a mi tesoro y a sus padres y además dice que no piensa volver a su casa, en el próximo episodio las peleas de matrimonio son una cosa muy seria me voy a la montaña a esquiar, han organizado una carrera en la que hay que encontrar un tesoro y llegar a la meta, quien lo consiga podrá besar a la reina de la nieve, tal vez por eso mi tesoro está tan interesado, quien será el ganador de la carrera, en el próximo episodio robale un beso a mi reina de la nieve el chocolate de San Valentín es muy poderoso, si un chico acepta el chocolate de una chica significa que él la quiere, aunque puede que haya algunos chicos que no lo sepan tesoro, té, tener cuidado con el poder del amor, en el próximo episodio el terrible día de San Valentín en mi planeta existen unas bolas mágicas en las que si miras dentro, ves a la persona con la que te vas a casar, pero aquí el que mira siempre ve a una persona distinta de la que le gusta, que nos deparará el destino, quien aparecerá en la bola cuando me toque mirar a mi, en el próximo episodio las bolas mágicas de... los Mendo organizan un baile de disfraces, el ganador del baile podrá besar a Ryoko y mi tesoro que se ha enterado va allí para ver si puede besar a la hermana de Mendo, no sé por qué pero este baile tiene una pinta muy rara, que hace en la mansión Mendo toda esa gente armada, en el próximo episodio el baile de disfraces mi padre me contagia una terrible gripe espacial, para no contagiar a los demás me pongo una mascarilla, pero los chicos le piden a Taru que me la quite para poder besarla, y así es como todos se contagian la gripe de mi planeta, en el próximo episodio la gripe espacial mi tesoro y yo nos encontraremos con una familia que soluciona sus diferencias a golpes, aunque los dos tienen razones para defender sus puntos de vista, el padre resulta demasiado severo, los chicos y yo intentaremos ayudarlos pero no servirá de nada, en el próximo episodio Ryuno, el viejo y el mal mi tesoro ha tomado una decisión muy importante, piensa abandonarme y dejar en su lugar a Gafitas que está como loco de la emoción, pero las chicas no lo van a permitir y comienzan a seguir a Taru para impedirlo, será verdad que mi tesoro me va a abandonar, en el próximo episodio el sucesor de a Taru la chica que parece un chico Ryuno y la adorable Ran se han conocido, Ryuno ha quedado tan impresionada que enseguida le manda una carta para quedar con ella, se trata de una carta de amor, que pasará cuando Ran descubra que Ryuno es una chica, en el próximo episodio la primera cita de Ryuno mi tesoro se ha enfadado conmigo porque me he olvidado de su cumpleaños, yo me siento tan triste que dejo de ir al instituto, y se empieza a rumorear que voy a dejar a Taru y volver a mi planeta, hasta Mendo moviliza sus tropas, en el próximo episodio feliz cumpleaños tesoro nos vamos de acampada, a mi tesoro y a los chicos no les gusta mi forma de cocinar, así que se dedican a buscar comida por el bosque, donde se pierden y acaban en un extraño mundo en el que horribles criaturas están a punto de convertirles a ellos en su propia comida en el próximo episodio un paraíso en el infierno Kurama está buscando novio, y mira por donde se ha fijado en Ryuno, está loquita por él pero lo que no sabe es que Ryuno es una chica, para que se pueda realizar el deseo de Kurama los duendes deciden convertir a Ryuno en un chico con una extraña máquina en el próximo episodio, mi novio Ryuno hallar una carta de amor en la orilla del mar esa es una de las ilusiones de la juventud un sueño romántico que nos llama después de encontrar a una mujer muy hermosa mi tesoro y los demás pasaremos una noche muy movida en el próximo episodio, el mensaje en la botella vamos a tener uno de los partidos de béisbol más emocionantes de todos los tiempos Mendo jugará contra su eterno rival, Mizuno que ha bajado de las montañas después de un durísimo entrenamiento para enfrentarse con él no os perdáis toda la emoción que el béisbol os puede ofrecer en el próximo episodio, Mendo contra mi Sinobu ha conocido a un chico guapísimo al que persigue la policía y también unos hombres que quieren matarle para protegerle, Sinobu lo esconde en su casa ella está segura de que no es ningún delincuente pero ¿estará en lo cierto? en el próximo episodio, el cuento de Cenicienta todos vamos a participar en el rodaje de una película al principio estamos muy ilusionados pero según van pasando los días nos volvemos más agresivos como los personajes que interpretamos al final la película no tiene nada que ver con la idea original en el próximo episodio, Loom, rebelde sin causa Cherry y Sakura tienen un enfrentamiento entre sus dos espíritus y están a punto de destruir la casa de mi tesoro Sakura descubre que los poderes que tiene los obtuvo cuando su tío la encerró en un cuarto oscuro en el próximo episodio, el duelo entre Cherry y Sakura nadie se cree las historias de fantasmas de nuestro instituto hasta que mi tesoro despierta al viejo demonio chino encerrado en el sauce del patio trasero el fantasma jura matar a mi tesoro y tenemos que huir de él para que no nos mate a todos en el próximo episodio, el fantasma del viejo sauce nos vamos todos a una casa en el campo invitados por alguien a quien no conocemos de repente, comienzan a pasar cosas extrañas pero lo más terrible de todo es que Cherry aparece muerto en su habitación uno tras otro van siendo asesinados cada uno de los invitados en el próximo episodio, muerte en el paraíso mi tía, la madre de Ten ha venido a la tierra a hacernos una visita y ¿sabéis en lo que trabaja? pues es bombero así que está como loca intentando descubrir algún fuego para poder apagarlo y mi tesoro se aprovechará de esta situación en el próximo episodio la madre de Ten odia el fuego mi tesoro ve que Ran entra en el parque y como siempre quiere ligar con ella a Ran se le cae uno de los pastelillos que lleva en la cesta y mi tesoro que es tan golotón va y se lo come es terrible porque estaba envenenado en el próximo episodio mi tesoro se muere la señora Moroboshi, la madre de Ataru tiene una vida muy dura pero por si fuera poco ahora no hace más que ver cosas raras por todas partes puede que lo que vea no sea la realidad sino que se trate de un sueño que cada vez se vuelve más y más raro en el próximo episodio una madre entre el amor y la pena Ryoko está preparando muchas cosas para celebrar una fiesta de navidad en pleno verano por supuesto a la fiesta solo pueden acudir parejas y en el lugar de la fiesta se levanta un enorme árbol de navidad parece que Ryoko piensa disfrutar mucho con esta fiesta en el próximo episodio las navidades en verano de la familia Men sin saberlo hemos venido a alojarnos en una pensión en la que hay un fantasma pero no se trata de un fantasma que de miedo sino de una chica muy hermosa de pelo largo llamada Otama al final intentaremos cumplir sus deseos para que pueda ir al cielo en el próximo episodio Pánico en la posada del fantasma ¿Cómo sería la madre de Ryuno? Ryuno no tiene ningún recuerdo de ella ni siquiera se acuerda de su cara al principio su padre decía que murió cuando era pequeña pero cada vez que le preguntaba cambiando la historia ¿Cuál será la realidad? en el próximo episodio los recuerdos de una madre cada vez que vamos a la playa mi tesoro se lanza a por todas las chicas que ve esta vez hasta tiene una cita con una muñeca de arena igual que Sakura que se ha hecho pues ahora yo voy a salir con un chico muy guapo tesoro, puedes hacer lo que te dé la gana en el próximo episodio mucho sol y muchos celos Ten está realizando un entrenamiento muy duro finalmente se ha cansado de todas las veces que mi tesoro se ha metido con él y ahora se lo va a hacer pagar hasta Cherry le está ayudando tesoro, ten mucho cuidado con el ataque secreto de Ten en el próximo episodio gran combate Ten contra Ataru estamos pasando unos días en una mansión de los Mendo pero sentimos como si una sombra negra nos acechara cuando miramos por la ventana no nos podemos creer lo que estamos viendo una multitud de boniatos se dirigen directamente hacia nosotros en el próximo episodio terror, los boniatos nos atacan El profesor espacial KO2 tiene 200 años de experiencia y fue nuestro maestro cuando estábamos en primaria habíamos conseguido olvidarnos de él pero ahora viene a la tierra a por nosotras en el próximo episodio la venganza del profesor espacial KO2 Mendo ha viajado 10 años atrás en el tiempo para intentar curarse de su famosa fobia a la oscuridad al final todos estamos acompañando a Mendo en su vuelta a la infancia ahora y por fin descubriremos cuál es el origen de sus fobias en el próximo episodio perdiendo la cabeza con el pobrecito Mendo ahora en el Instituto Tomoviki todos están alborotados con una seta muy extraña cuando la prueban la gente no puede parar de comerla y el día se convierte en un banquete sin fin en el próximo episodio impresionante el misterioso Matsutake a la cazuela Ten ha quemado la bufanda que le había hecho a mi tesoro él ha dicho que tengo que enfadarme con Ten o si no cuando sea mayor será una mala persona quizás sea verdad mientras tanto Ten ha desaparecido tendré que practicar mi enfado en el próximo episodio el enfado de Loom los padres de Ataru se van de viaje y me han pedido que cuide de mi tesoro voy a prepararle el baño y le haré la comida con mis propias manos esta noche estaremos solos mi tesoro y yo no permitiré que nadie nos interrumpa en el próximo episodio una noche solo para Loom y Ataru Riuno que toda su vida ha vivido como un chico ahora empieza a portarse como una chica gracias al profesor Aguaster Males como el padre de Riuno se opone ella se ha trasladado a casa del profesor se han puesto de plazo una semana y durante ese tiempo en el próximo episodio Lady Riuno el anuncio del concurso de Mistomoviki está provocando una gran agitación por todo el instituto el entusiasmo ha llegado a tal punto que se produce una terrible lucha entre las diferentes candidatas en el próximo episodio informe especial ¿quién será Mistomoviki? tesoro ¿desde cuándo sabes volar? te he visto atravesando el cielo de la ciudad y haciendo otras cosas el cielo de noche es tan hermoso para compartirlo los dos a solas pero mi tesoro aparece y desaparece de repente ¿qué está pasando aquí? en el próximo episodio la misteriosa pótima del Nirvana dinero, poder, belleza su taro Mendo supera en todos esos aspectos a mi tesoro pero hasta el momento no ha logrado vencerle teniendo en cuenta que Mendo no soporta a mi tesoro esto es algo que no logro entender ¿cuál será el secreto de la fuerza de mi tesoro? en el próximo episodio la terrible mañana de Mendo en medio de la primera nevada viene a la tierra un muñeco de nieve no sabemos por qué pero parece que está siempre cerca de Ataru pero mi tesoro no quiere enterarse ¿qué hace jugando con el muñeco de nieve? no pienso perderle de vista en el próximo episodio la ilusión del muñeco de nieve viaja érase una vez una pareja de ancianos llamados Ataru y Lum tuvieron un hijo que nació de un melocotón que a los pocos años decidió irse a la ciudad Cherry ha venido a contarnos algunos cuentos tradicionales japoneses con nosotros como protagonistas en el próximo episodio los cuentos de Lum por fin ha llegado el momento que Ryu no llevaba tanto tiempo esperando agarrando el dinero fuertemente en su mano se dirige a una tienda de lencería quiere comprarse un sujetador logrará que su sueño se cumpla en el próximo episodio brilla mi adorado sujetador hemos recibido un videomensaje para Benten donde salen unas chicas que dicen que han robado su cadena nada más enterarse Benten parte para recuperarla ¿qué tiene de importante esa cadena? en el próximo episodio duelo Benten contra tres chicas Rana ha hecho un montón de copias de mí para hacer que rompa con mi tesoro pero no parece que le estén saliendo muy bien por muchas copias que haga Lum siempre será Lum pero cada vez aparecen más y más en el próximo episodio demasiadas Lums al barrio de Tomoviki están llegando los más famosos comedores de pie profesionales es obra de Mendo que quiere abrir un gran supermercado con restaurantes de comida rápida que obliguen a cerrar a los demás el destino de los restaurantes del barrio depende de nosotros en el próximo episodio la gran guerra de los comedores de pie mi tesoro ha ido a hacer una visita a Mendo a su mansión pero cuando estaban observando una enorme caja fuerte los dos se han quedado encerrados dentro por si fuera poco el interior de la caja está lleno de trampas antiladrones en el próximo episodio intentando sobrevivir en la gran caja fuerte las chicas vamos a celebrar una fiesta en unos baños públicos por cierto que seguro que los chicos intentarán buscar algún lugar desde el que puedan espiarnos lograrán mi tesoro y los demás fastidiar nuestra fiesta en el próximo episodio Operación Secreta espiando el baño de las chicas Sakura toma una misteriosa pastilla del corazón infantil para recuperar su alegría pero al probarla lo que aparece ante ella es la misma Sakura cuando era pequeña al verse a sí misma con tantas ganas de jugar Sakura recuerda su pasado en el próximo episodio Sakura, la triste infancia un extraño videomensaje ha llegado a la casa de Ran en él aparecen todos los malos momentos que hemos tenido al verlo Ran se va enfadando cada vez más y más ¿quién habrá podido mandar una cosa así? en el próximo episodio arde Ran el vídeo de la ira a veces es una sacerdotisa a veces una mujer de gran apetito y otras veces tiene mucho carácter esa es la personalidad de Sakura la sobrina de Cherry que vuelve locos a todos los hombres hasta mi primito Ten pero ¿cuál será el misterio de su encanto? en el próximo episodio Sakura de mi juventud ¿quién soy yo? mi platillo volante se ha estrellado en medio de las propiedades de la familia Mendo del golpe todos mis recuerdos han desaparecido hasta que lo recupere Mendo me ha dicho que puedo quedarme en su mansión pero ¿qué es lo que ocurrirá? en el próximo episodio pelea rescatemos a Lung en la puerta principal se presentan mi tesoro y los demás el ejército privado de Mendo les está esperando y enseguida comienza la lucha pero ¿qué pasa con todos los recuerdos que he olvidado? en el próximo episodio lucha a muerte a Taru contra el ejército privado de Mendo mi tesoro ha desaparecido debajo de los cerezos en flor por cierto que mientras le busco todos se empiezan a comportar de un modo muy extraño en el próximo episodio la extraña dimensión ¿dónde está mi tesoro? le han robado las vendas a Riuno ahora mi tesoro y los demás chicos se aprovechan de ello cuando empiezan a jugar al rugby pero al mismo tiempo la enorme nave de la reina del espacio se dirige hacia la tierra en el próximo episodio choque su majestad la reina y el partido de rugby del amor Ram hasta sueña que sale con Rey ahora piensa usar la magia negra para preparar un menú especial ¿qué habrá dentro de esa cesta? ¿y cuál puede ser ese sabor especial? en el próximo episodio el primer beso de Ram el sabor del amor y las lágrimas he preparado un lápiz de labios con el que atraparé de una vez el inquieto corazón de mi tesoro todo el mundo persigue a todo el mundo para conseguir un recuerdo inolvidable de su juventud presiento que van a producirse muchos primeros besos en el próximo episodio el imborrable lápiz de labios mágico por las noches en el barrio de Tomoviki se pasea una misteriosa sombra a su paso solo queda un pétalo de cerezo que coincide con una antigua profecía este es el momento más peligroso para los Mendo con una terrorífica contemplación de las flores en el próximo episodio lucha a muerte en la mansión Mendo para ver las flores hay que buscar a una gatita blanca Riuno y Venten cortan el viento en una moto roja atravesando la ciudad hasta el mar todo por cumplir una pequeña promesa en el próximo episodio Venten y Riuno corriendo hacia el mañana que Yuki la que siempre está tranquila se ha enfadado de verdad con Ram no me lo puedo creer pero Ram parece muy asustada y por si fuera poco hasta Venten se ha visto metida en este asunto en el próximo episodio ¡Horror! Yuki está enfadada un día Ten ve en el cielo azul algo que nunca había visto antes una niña que vuela como él los dos juntos se pondrán a buscar algo el mayor deseo de ella el que no se pudo realizar en su momento en el próximo episodio la misteriosa historia de amor de Ten En un rincón de la mansión la maldición la maldición ha caído sobre ellos la única solución para liberarse es que se enfrenten entre sí en el próximo episodio amor y espíritu de lucha gran combate guantes contra pantalones es terrible es terrible me han salido unos cuernos de vaca ¿quiere decir que me voy a convertir en una vaca? tesoro si te preocupas por mí tú también tendrías que convertirte en vaca después de todo eso significa ser un matrimonio en el próximo episodio ¿Loon se convierte en vaca? estamos haciendo una película el director es Gafitas dice que se trata de grabar nuestra juventud para saber que fuimos jóvenes así que ahora la cámara empieza a rodar para que todos podamos aparecer en la gran pantalla en el próximo episodio acabado perfecto esta es la película de la juventud de Loon Sakura es tan atractiva que hasta los espíritus se sienten atraídos por su magnífica figura su pelo largo y sus labios sensuales y hoy se presenta un espíritu que fue encerrado hace 200 años con lo que la enfermería se convierte en una zona fantasmal en el próximo episodio fantasmas marchaos el exorcismo de Sakura ha llegado el verano la estación del cielo azul brillante de repente han aparecido unos protozoos gigantes si te comes a mi tesoro te vas a hacer daño en la tripa en el próximo episodio el contraataque de los protozoos gran jaleo en la piscina la pesada de la princesa Kurama ha regresado ahora se ha interesado por rey así que arranca si le da un ataque siempre va tras los novios de las demás pero que tiene esa que vuelve locos a todos los chicos hasta mi tesoro no lo entiendo en el próximo episodio vuelve a aparecer la princesa Kurama la cazadora del amor un día llega a casa de Shinobu una postal que le hará recordar aquellas pequeñas pisadas empapadas en lluvia son un recuerdo inolvidable esta es la realidad de unos recuerdos de junio en el próximo episodio los sentimientos no correspondidos de un zorro el amor es tan doloroso ha llegado el verano y mi tesoro y los demás nos hemos ido a la playa hemos conocido a una mujer que está buscando a su hijo y le estamos ayudando pero no logramos encontrarlo por ninguna parte en el próximo episodio Riuno está atónita mi querida madre Roca desde hace unos días todas las noches una extraña luz se lleva mi tesoro sin que yo pueda evitarlo a la mañana siguiente aparece completamente agotado ¿qué le están haciendo a mi tesoro? ¿cuál es el origen de esa extraña luz? en el próximo episodio cuento de fantasmas ruidos extraños residencia de chicas hemos venido al parque marino de Mendo y allí nos hemos encontrado de nuevo al monstruo de la piscina sucede que el pobrecillo está enamorado tesoro tenemos que ayudarle en el próximo episodio el monstruo de la piscina arde con un amor no consentido por el barrio de Tomoviki se ha perdido una estrella una supernova todo porque a Loom se le ha olvidado guardarla si no hacemos nada desapareceremos de la faz de la tierra en el próximo episodio el pánico de Ram no hay mañana para el barrio de Tomoviki hoy nuestra clase se va a recoger peras a una granja allí conocemos a una castaña Curico y a una pera Choyuro que están muy enamorados en medio de un paisaje de otoño se desarrollará el complicado drama amoroso de Curico y Choyuro en el próximo episodio no hay un nido de amor para Curico y Choyuro del espacio llega un héroe justiciero super chico delicioso planetario dorado especial reserva magnífico ayuda posterior ahora Ten quiere ser un héroe justiciero como él en el próximo episodio es un pájaro es un avión es un impresionante héroe justiciero vuelve a aparecer la banda de las tres chicas después de pensarlo mucho han decidido atacarnos una a una con sus ataques especiales pero será mejor que no lo intenten conmigo porque hoy estoy de muy mal humor en el próximo episodio machaquemos a las senpais el contraataque de las tres chicas la clase de segundo cuatro va a celebrar un festival de otoño asistirán el director el gato mesacamilla y uno de mis amigos se trata de que todos los alumnos demuestren cual es su talento escondido no va a ser nada fácil para algunos en el próximo episodio arde talento escondido este camino es muy duro la muñeca de paja maldita que tiene hechizado a Mendo ha caído en manos de mi tesoro que no sabe nada y ahora Mendo tiene que evitar que a mi tesoro le ataquen cuervos caballos y hasta elefantes desbocados en el próximo episodio no puedes morir la especial muñeca de paja de Ryoko menuda sorpresa a Mendo le han preparado una entrevista con una chica que lleva puesta una armadura de hierro y es la hermana pequeña de Tom hoy no ganamos para sorpresas en el próximo episodio una entrevista infernal la chica de la armadura es una belleza o una pesadilla por fin se ha revelado el verdadero aspecto de la chica de la armadura Azuka la verdad es que es muy bonita por eso ahora tanto mi tesoro como Mendo la persiguen pero que pasa con el corazón desprotegido de Azuka en el próximo episodio el amor de la chica de la armadura los sentimientos vacilantes de una muchacha una noche de luna llena llega a la ciudad un viajero que trae algo muy especial gracias a él todos nos volvemos zorros el viento del invierno convierte esta noche en una noche de cuenta de hadas en el próximo episodio quiero verte pase lo que pase la vuelta del zorro inocente es horrible por culpa de una flor que habla unos rumores sin sentido se extienden por el barrio de Tomoviki y hacen que cunda el pánico en el próximo episodio odio las flores parlanchinas Ten tenía un huevo pegado al trasero muy pronto nacerá de él una abeja que es su mismo retrato de hecho tiene tal carácter que el pobre Ten va a tener muchos problemas en el próximo episodio nace el hijo de Ten yo no sé nada tengo un duelo con el jefe de la banda del instituto butsumetsu para demostrarle a una chica que las chicas pueden tener confianza en sí mismas ya he empezado el entrenamiento pero en el próximo episodio el valiente duelo de Lum la victoria está en mis manos Kaeda la chica ninja ha vuelto y ha llegado al barrio de Tomoviki un atardecer se encuentra con Mendo y de repente nuestro barrio se llena de pequeños ninjas en el próximo episodio la gran esperanza de cambiar de empleo vuelve Kaeda la chica ninja nuestra clase segundo 4 tiene que venir al instituto un domingo a partir de ese momento empiezan los problemas de un grupo de chicos que tienen un invernadero y aman a los tomates tal vez demasiado en el próximo episodio supervivencia en el instituto Tomoviki quien sobrevivirá en los terrenos de la familia Mendo se levanta un pastel especialmente gigante para celebrar el año nuevo mientras tanto Ryoko le ha mandado una carta de amor a Tobimaro para conseguir que se enfrente con Mendo en el próximo episodio el misterioso pastel gigante pánico por una fuga de amor mi tesoro Mendo sinobu y yo vamos en un avión clase B29 propiedad de Sutaro Mendo en un viaje a una de las residencias de los Mendo en los mares del sur sin embargo lo que nos esperan los cuatro en este viaje es en el próximo episodio sueños envenenados el profesor Aguaster Males nos acusa de beber alcohol en una fiesta que organizamos en casa de Mendo por lo visto el zumo que he traído de mi planeta afecta a los terrícolas de una forma muy especial en el próximo episodio la fiesta en el invernadero de Mendo mi tesoro está muy enfadado conmigo porque dice que le he tenido esperando una hora mientras espera conoce a una chica guapísima que resulta ser el hada del reino del invierno y que pretende llevárselo a su mundo nunca más volveré a ver a mi tesoro en el próximo episodio la leyenda del hada del invierno un fruto mágico me ayudará a dormir y a soñar con mi tesoro pero como siempre aparecerá Tem para liar las cosas y acabará dándole una de estas vallas mágicas a Sakura que no podrá evitar tener pesadillas en las que Ataru no deja de perseguirla para casarse con ella en el próximo episodio quien se mete en mis sueños Sugar, Ginger y Pepper otra vez vuelven al ataque y pretenden vencerme pero no se les ocurre otra forma de hacerlo que intentando seducir a mi tesoro ¿serán capaces de conseguirlo? en el próximo episodio armas de mujer el gato el gato Mesa Camilla se ha comprado una mesita se trata de una antigua reliquia mágica de la familia Mendo que se revela contra sus dueños porque no soporta el calor del brasero todos intentaremos domarla para que se quede en casa pero será imposible en el próximo episodio la leyenda del arco iris y el gato Mesa Camilla Sakura ha descubierto por qué el padre de Ryuno ha querido que su hija se vista como un chico el padre de Ryuno nos contará la historia sobre su esposa y cómo se conocieron pero ¿será verdad todo lo que cuenta? en el próximo episodio un amor como los de antes Rande ha pedido un montón de dinero a Yuki para salvar a un pobre conejito de la muerte pero en realidad quiere el dinero para invitar a su novio a bolosinas y Yuki acaba enfadándose y decide vengarse de ella en el próximo episodio muerta de frío la venganza de Yuki Ten por fin encuentra un amiguito con el que jugar en una tienda de animales pero Ataru se adelanta a él y se lo compra para comérselo el pececito empieza a crecer y se convierte en una especie de Ten solo que en pez y que en lugar de escupir fuego escupe agua salada en el próximo episodio signo de amistad Mendo tiene una prometida una chica de la alta sociedad con la que su familia le comprometió cuando era un niño a Sinobu le coge esto totalmente por sorpresa e intenta romper el compromiso a toda costa en el próximo episodio mis queridos hermanos existen mundos paralelos mundos en los que otros seres iguales a nosotros se desarrollan al mismo tiempo que los reales viviremos una extraordinaria aventura cuando nuestro mundo se funda con mundos fantásticos e inimaginables en el próximo episodio síndrome del aburrimiento ha llegado la primavera y con ella los primeros amores sin embargo esta primavera va a pasar algo inexplicable el gato Mesa Camilla se enamora del ram aunque no creo que ella le corresponda en el próximo episodio el gato Mesa Camilla se enamora por primera vez la madre de Asuka le ha pedido a Mendo que tenga una cita con su hija cree que podrá desenamorar a Asuka de su hermano si se enamora de Mendo por otro lado a Ryoko le dará un ataque de celos e intentará impedir la cita a toda costa en el próximo episodio una cita peligrosa Sakura va a pasar una consulta psicológica para ayudar a los alumnos con problemas y mi tesoro ha caído en una horrible depresión además ayudaremos a un pobre monje budista a consolar el alma de su maestro en el próximo episodio Campanadas de Guerra aunque sigo locamente enamorada de Ataru no puedo evitar pensar en Rey a veces sin embargo todo se complica aún más por la culpa de un colgante mágico que le regalé a Rey cuando salía con él en el próximo episodio Rey el primer amor de Lume los profesores no quieren que Ataru y sus amigos visiten un café en horario de clase mi tesoro se enamorará de la hija del dueño e intentará por todos los medios quedar con ella sin que yo le vea todo se complica aún más cuando Mendo también se enamora de la chica en el próximo episodio el café del soñador una chica muy enferma se enamora locamente de Ataru su único deseo es conocerle pero la chica muere y su pobre madre conmovida no puede hacer otra cosa más que organizar una cita entre Ataru y el fantasma de su hija en el próximo episodio cita con un fantasma nuestro amigo el zorro está muy preocupado por Shinobu y viene a vernos después de un largo viaje en un autobús mágico visitaremos la famosa escuela de animales de un bosque encantado allí conoceremos a uno de los seres fantásticos más entrañables el espantapájaros en el próximo episodio el zorro que se enamoró de Shinobu el padre de Ryuno ha ahorrado el dinero que necesitaba para volver a abrir su restaurante en la playa lo peor de todo es que va a obligar a Ryuno a volver con él aunque a Ryuno no le hace mucha gracia se ve obligada a hacerlo en el próximo episodio mi hogar junto al mar Siento unos celos tremendos de mi amiga Denteng como siempre mi tesoro intentará ligar con ella e incluso se pasará un montón me estoy cansando de mi tesoro es un auténtico fresco y un maleducado ya no sé si puedo fiarme de él o no en el próximo episodio combate de mujeres Ten ha comprado un artefacto mágico que no sabe utilizar se trata de un frasco capaz de hacer menguar cualquier cosa sin querer me apunta con él y me reduce al tamaño de un pajarito el problema es que no sabe cómo convertirme en mi tamaño normal otra vez en el próximo episodio cuidado con la botella el director del instituto ha impuesto una serie de normas injustas y por lo tanto los alumnos se rebelan como siempre tendré que ayudarles a derrotar la tiranía impuesta por los profesores para ello me serviré de un robot guerrero que encargué por teletienda en el próximo episodio la rebelión de los estudiantes mi tesoro me golpea sin querer en la cabeza con una olla y olvido el idioma de los humanos ahora solo hablo el de mi planeta durante el tiempo que paso en mi nave fabricando un traductor mi tesoro aprovecha para salir con todas las chicas que puede en el próximo episodio Lum no sabe hablar nuestro idioma sin darse cuenta Ten se mete en el mundo de las hadas allí conocerá a la reina de las hadas madrinas que le pedirá un favor Ten tendrá que llevar a cabo una misión muy peligrosa en la tierra y todo por culpa de un montón de rollitos de carne en el próximo episodio la peor pesadilla del verano Ram coge la gripe y me envía mensajes para que vaya a ayudarla pero como siempre acabamos discutiendo yo intento arreglarlo fabricando un robot enfermero para ella pero el robot acaba dándonos a todos una gran sorpresa en el próximo episodio la peor gripe de Ram Nadie sabe por qué pero Mendo saltará una semana entera al instituto algunos dicen que se debe a una horrible maldición que persigue a su familia desde hace siglos pero pronto descubriremos que se trata de algo mucho más horrible que eso en el próximo episodio la maldición de Mendo un ser de otro planeta llega a la tierra para conquistarla lo que no sabe es que se va a encontrar con una gran resistencia para llevar a cabo su malvado plan adoptará la forma de Ataru e intentará lavar el cerebro al resto de los alumnos del instituto en el próximo episodio alguien quiere robar los labios del humo parece que Ataru Mendo y Gafitas no están satisfechos con la comida que les preparan en su casa cuando aparecen unos extraterrestres y los abducen pronto descubren que la comida no es tan importante en el próximo episodio la olla caída del cielo Ataru y sus amigos están a punto de volverse completamente locos a causa del calor incluso hay peleas entre los chicos y las chicas por culpa del calor esperemos que todo se arregle con el enfriador de hielo que tengo que fabricar en el próximo episodio los enfriadores de LUM estoy a punto de realizar mi sueño voy a comprar una planta de la que nacerá un cupido y con ella espero enamorar a mi tesoro para siempre para ello contaré con la ayuda de todos mis amigos si te gustan las plantas mágicas no te pierdas esta fantástica increíble historia en el próximo episodio un ataque de amor la guerra entre Ataru y Ten continúa Ataru hará todo lo posible para chivarse a la madre de Ten por escupir fuego sin pensar en las consecuencias incluso llegará hasta el punto de hacerle chantaje ¿quién ganará esta batalla? en el próximo episodio la venganza de la madre bombera un peligroso criminal de otro planeta se escapa de su prisión y viene a la tierra el famoso detective de otra galaxia Chiru Chiru saldrá en su búsqueda pero hasta que lo capture los terrícolas tendrán que vérselas con un maníaco criminal llamado el pájaro azul en el próximo episodio un pájaro desafortunado en este episodio Riuno y su padre se citan en una isla mítica para celebrar su último y más feroz combate si quieres saber por qué el padre de Riuno ha criado a Riuno como un chico todos estos años no te pierdas este fantástico episodio un duelo a muerte el otoño es una de las estaciones más tristes del año las emociones se confunden y a veces entendemos mal las cosas el zorro que se enamoró de Shinobu nos visitará de nuevo con la esperanza de casarse con ella ¿qué pasará? en el próximo episodio el pequeño zorro busca una novia para casarse si te gustan los animales y quieres saber lo que estos piensan de verdad no te pierdas este fabuloso episodio podrás ver más aventuras y combates con una banda de delincuentes que ha llegado de otro planeta en el próximo episodio la banda de las chicas malas vuelve al ataque Mendo nos invita a todos a pasar un maravilloso fin de semana en su hotel junto al parque acuático allí veremos a Riuno y a su padre que están de vacaciones por lo visto su padre se ha vuelto completamente loco y no para de molestarla en el próximo episodio de vacaciones con Mendo el padre de Ataru va a pasar una crisis no solo no tiene bastante dinero para comer todos los días sino que no está seguro de que quiera a su hijo ¿cuáles serán los secretos del padre de Ataru? en el próximo episodio la familia de Ataru está en apuros un viejo amigo mío vendrá a pedirme un favor muy especial quiere que le bese para poder romper un hechizo cuando mi tesoro se entera se vuelve loco de celos y pasaremos una de nuestras peores crisis ¿será verdad que mi tesoro está enamorado de mí? en el próximo episodio Ataru es un chico muy celoso un terrible espíritu del alcohol se apodera del cuerpo y la mente de Sakura aunque intente controlar sus ganas de beber alcohol no puede al final tendrá que aparecer su tío Cherry el monje budista para liberarlo de las garras de uno de los peores demonios del mundo de los espíritus en el próximo episodio Sakura y el espíritu del alcohol después de una semana lloviendo y sin poder salir de casa Ataru no ha hecho más que comer ha engordado al menos 10 kilos hemos decidido apuntarnos a una clase de yoga para que adelgace pero no va a resultar tan fácil como creíamos en el próximo episodio bienvenidos a la clase de yoga el señor aguas termales quiere dejar de dar clases dicen que está harto de nosotros y que ha tenido que recluirse en las montañas para recuperar fuerzas la verdad es que se ha retirado para planear una de las peores venganzas de la historia de nuestro instituto en el próximo episodio en el próximo episodio adiós señora aguas termales Sakura por fin tiene una cita con Subame pero Subame llega tarde a la cita no se sabe por qué pero debe existir una fuerza misteriosa que impide que se vean en el próximo episodio el amor imposible de Sakura la maldición de dos amantes Asuka está cada vez más enamorada de su hermano y no le deja en paz así que no nos queda más remedio que provocar un enfrentamiento entre ellos para que Tobimaro pueda vencer a Asuka le fabricaremos un traje especial aún así no sabemos si bastará con esta armadura en el próximo episodio hermano y hermana ninguno de los dos sabemos por qué pero lo que a mi tesoro le parece buena suerte no lo es para mí y viceversa hoy tenemos que ir al templo a pedirle a los dioses que nos cambien la suerte porque no nos está saliendo nada como queremos en el próximo episodio la mejor y peor suerte Mendo nos invita a una fiesta de fin de año en su nuevo palacio y como siempre se acaba colando a Taro una vez en su casa empiezan a pasar cosas extrañas es como si fuéramos las piezas de un juego que tienen que ir superando obstáculos para llegar a la salida en el próximo episodio la fiesta de fin de año gracias a Ten hoy vamos a conocer a uno de los duendes más queridos de todo el mundo Ten va a ayudarle a encontrar su parasol mágico a cambio de hacer realidad su sueño pero no le va a resultar fácil en el próximo episodio el sueño de Ten ha llegado la temporada de exámenes y como de costumbre mi tesoro no ha estudiado nada e intentará aprobar a cualquier precio pero esta vez sin embargo se pasa de la raya y tendrá que pagarlo muy caro en el próximo episodio el chantaje de Ataru a Mendo Sakura va a ayudarnos a conquistar a nuestros novios con una poción mágica pero las cosas no salen como esperábamos es más la situación se nos va de las manos y Ataru y Mendo se vuelven completamente locos en el próximo episodio la poción mágica no funciona el profesor Aguaster Males ya no puede más ha decidido visitar a los padres de los alumnos que más problemas le den en clase para hablarles sobre el comportamiento de sus hijos pero como siempre acaba mal parado es el hombre con menos suerte de este planeta en el próximo episodio el trabajo de un profesor es peligroso durante una pelea damos a Ram sin querer y ella se enfada muchísimo todos sabemos lo quisquillosa que es pero no hasta qué punto esta vez se le ha ocurrido fabricar una muñeca gigantesca para vendarse de mí y por poco nos mata a todos en el próximo episodio la muñeca gigante de Ram ha vuelto el pequeño zorro que está locamente enamorado de Shinobu esta vez se cree que tiene que salvar a Shinobu de un hechizo pero la verdad es que todo es producto de su imaginación en el próximo episodio el zorro está locamente enamorado de Shinobu el chico salvaje de la selva eléctrica se enamora locamente de mí como es inmune a las descargas no puedo defenderme de él y consigue secuestrarme y llevarme a su casa que está en medio de una selva a Tarly mis amigos harán todo lo posible por salvarme en el próximo episodio Lu me encuentra Ram vuelve al ataque empieza a recordarme todos los episodios malos de su vida y me culpa de ellos es incapaz de olvidarse del pasado lo peor de todo es que ha jurado vengarse de mí y como lo quiere hacer pues a través de mi tesoro lógicamente en el próximo episodio la peor venganza de Ram en el último episodio la gran fiesta teatro no te la pierdas